Y si así, Ingrid, hablemos sobre el proyecto Penis, lo que está pasando con el proyecto Penis en el sector de La Carpa, ¿qué dice la comunidad? Laura, pues ellos abarcan varias veredas que precisamente están dentro de este proyecto y pues han tenido algunas dificultades y es que han llegado allí los nuevos contratistas que es Machi Orinoquía y están haciendo una serie de censos, pero dejemos que sea Jessy Pereira que nos cuente qué es lo que está pasando en este sector. Ingrid, un placer saludarla. Un saludo muy especial para Laura, para todo el equipo de Marandúa, pero también un saludo muy especial para toda la audiencia de Marandúa en el departamento de Guaviar y Sur del Meta. Sí, como usted lo dice, en el día pasados tuvimos la oportunidad de tener una reunión en la inspección de La Carpa con todos los anteriormente cocaleros, los que hoy hacemos parte del proceso del Penis. Nosotros invitamos a todo el personal de Más Orinoquía, inventamos la interventoría y la defensoría del pueblo. Uno de los temas primordiales era porque nosotros como comunidad suspendimos las visitas a los predios del técnico que está asignado a la inspección de La Carpa. ¿Por qué tomamos esta decisión? Lo uno por tanta demora y lo otro porque muchas visitas en los predios o en las fincas de los campesinos que anteriormente teníamos coca y sola visitas, visitas técnicas, pero lo que nosotros queremos, lo que nosotros animamos o lo que nosotros esperamos es que llegue directamente lo más pronto posible los beneficios, o sea, lo que tiene que ver con los 9 millones de pesos que hoy nos van a dar. Ese es el tema. Bueno, nos reunimos todos, llegamos al acuerdo de dar autorización de que el técnico de entre nuevamente a los predios, a seguir haciendo la visita técnica. ¿Nosotros qué proponemos? Que el hombre de entre y haga unas visitas técnicas, pero que inmediatamente llegue el proyecto de lo que tiene que ver con los 9 millones de pesos, lo que nosotros estamos pidiendo. Uno de los temas que le pedimos al proveedor que es Más Orinoquía es que nos den los precios para nosotros saber qué es lo que vamos a comprar y a qué precio vamos a comprar, porque hay especulaciones de que hay unos precios demasiado altos, pero hoy no nos han dado un listado oficial, ni nosotros tenemos claro a cómo van a ser los precios. Queremos agradecer a la interventoría porque vemos que está del lado de los campesinos, agradecemos a la defensoría del pueblo que vemos que también está a favor de nuestras comunidades para poder sacar adelante este proceso, Ingrid. ¿Van a ser otras reuniones previas? ¿En qué quedaron al fin con ellos? Bueno, tenemos para ahorita el día 20 de diciembre, tenemos nuevamente una reunión en la carta donde ellos nos van a llevar un listado oficial de cómo van a ser los precios, qué equipos nosotros podemos adquirir o qué cosas podemos adquirir y a qué precios. Y ahí nosotros vamos a ser conscientes de que lo que vamos a comprar es a un precio justo, de pronto le vamos a aumentar un pequeño porcentaje más de lo que puede llegar a valer, porque si compramos en enero, pues de pronto el precio puede llegar a subir cualquier 50 mil o 100 mil pesos más. En esas estamos. ¿El tema del transporte cómo va a ser? Porque en algunos municipios como El Retorno, pues nos hemos dado cuenta que el transporte corre por cuenta de las comunidades y no del consorcio. Bueno, en ese tema sí estamos bregando a concertar con más orinoquías, si ellos nos entregan directamente en la carpa, lo mismo va a ser el núcleo de la carpa, lo que es Caño Dorado, porque Caño Dorado fue otra de las veredas que también hicimos como un paro en el camino para decir no, hasta que no nos traigan lo alistado y hasta que no nos organicemos bien las cosas, no vamos a permitir que el técnico siga entrando, pero el núcleo de la carpa es orquídeas, rompida, refugio y la carpa como tal, entonces Caño Dorado. Entonces estamos pendientes para el próximo 20, vamos a estar reunidos, ojalá que lleguemos a concretar algunas cosas ya, unificar todos estos detallitos que están así, con la interventoría, con la defensoría del pueblo y sobre todo con más orinoquía. Y así pues estaremos pendientes de esa reunión y de las conclusiones de ella. No, la verdad que le agradezco Ingrid por la oportunidad de dar a conocer esta problemática que tenemos, pero nosotros somos los más interesados en saber que esto sea pronto que se llegue a solucionar, porque hoy el campesinado del sector de la carpa no hemos podido sacar adelante nuestros cultivos esperando, esperando estos 9 millones de pesos, a ver en qué es que le vamos a invertir y cuál va a ser el proceso que nos vamos a seguir adelante para sacar el campo de nuestro departamento del Guaviare. Y así muchas gracias por ser Marandú. Muchas gracias a usted, muchas gracias Marandú, a Dios los bendiga. Pues estaremos pendientes precisamente de esa reunión que van a hacer el 20 de diciembre, donde van a definir no solamente el tema de transporte, sino también el tema de esos implementos que necesitan, por ejemplo, en el tema de esos proyectos, Omar, y lo que venían hablando ellos es que quieren mirar los precios, si son los precios realmente que no sean muy elevados y que sean acorde con lo que ellos están pidiendo, porque se ha venido presentando y lo hemos visto en otras partes como Retorno, como Calamar, que cuando se implementan estos proyectos, pues lo que hacen es subir un poco los costos y es lo que ellos están pidiendo en este momento, los precios y que sean realmente acorde con lo que ellos están pidiendo dentro de esta nueva etapa del proyecto PENIS, que son los 9 millones que tienen que llegar. Así es.